¡Como está el aire? ¡Como está el aire! ¿No te voy a hacer? ¡Pero te voy a dejar un poco de aquí! ¡Sí! ¡No te voy a dejar! ¡Alega la prima! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos! ¡Vamos a entrar un rando! ¡Ahí todo se quiere! ¡Porto el aire! ¡Vamos a entrar! ¡Tú bien! ¿Y yo puedo morir a la parte? ¿Eh? ¿Por qué? ¡Ey, mi joven! ¡Ey, mi joven! ¡Ey, mi joven! ¡Oye, si ahora no hubo un cliente! ¿No más o no hubo un cliente? ¿Súmate? ¡Se me traen a la primera! ¡No! ¡Gracias! ¿Quieres agua? No, 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 no. ¿En ese boletín te ponen más veces o qué? No, pues, a ver, ¿y un caso para qué lo pusieron? Nomás le dicen ahí. Sí. Ahí sale. Hasta luego. ¡Vámonos! ¡Ven! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vámonos! Sí. ¡Papelé! 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 ¡Ven! ¡Es el momento! ¡Eh! ¡Espérense! ¡Déjame! ¡Déjame, llevo aquí! ¡Espérenme! ¡Está en una brisa! No, más bien voy a meter el fondo. ¿Se debe positar? 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 ¿Lo hay también? Toma el jego. No, no. Si. Toma el jego. ¿Se debe? No, 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 no. No, no, no. No, no, no.